hola hola muy bonita noche feliz resto de miércoles aquí este es el pequeño proyecto de este día aquí estaba tapando un poco las cosas como pueden ver para evitar que se ensucie lo que quiero compartir con ustedes aquí en este short es que antes de pintar uno revisa que los clavos que se están botando hay que meter tornillos nuevos para asegurarnos de que se apriete esa pieza de tabla roca que se está aflojando o que ha botado los clavos bueno así lo trabajo yo porque en este caso así lo requiere mi cliente los clientes van a ser diferente lo que pidan y lo que paguen o lo que tú llegues de acuerdo al pago en este caso así me aseguro de apretar la tabla roca que hace que ya los clavos se botaron porque eso es de hace mucho tiempo atrás y aquí puedes mirar yo este cliente le gusta cómo quedan los cortes que hago del color por eso me aseguro de arreglar sus esquinas con la pasta relleno para que cuando yo haga mi corte quede bonito como a ellos les gusta desde un principio como les hice yo el trabajo así que por eso yo lo cobro y ahí arregle las esquinas ya les mostraré cuando haga el color sígueme